Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, 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 bésame Suavemente, bésame, bésame Suavemente, bésame, bésame Suavemente, bésame, bésame Con la increíble guitarra de manitas de plata Suavemente, bésame Suavemente, bésame, 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 bésame Suavemente, bésame, 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 bésame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!